Música Ella tiene 27 años, está en Sudáfrica, en un hotel, es de noche. Llegó ese día porque le habían pedido de un diario de Buenos Aires que retratara las últimas horas de un prófugo traficante de armas a quien habían apresado ese día. Suena el teléfono, ella atiende, solo hay una respiración del otro lado. Ella está aterrada, pero también fascinada por esa aventura. Ella tiene 37 años, son las 5 de la tarde y se dio cuenta que no había comido en todo el día, totalmente involucrada en tratar de hacer encajar unos indicadores cuantitativos que pudieran dar cuenta de una evaluación de un proyecto de desarrollo sostenible que se estaba realizando para América Latina. La comunicación con los humanos en esa época de su vida es sobre todo vía web. Cuando contacta con otros profesionales es en algún congreso en el exterior. Ella tiene 47 años. Está en su estudio, en la mesa, unos chipás calentitos, mate, té. Por las ventanas grandes, entra el sol y entra el verde de los árboles y las plantas del jardín en el que está ese estudio. Está conversando con una persona a la que está tratando de ayudar en tomar una decisión muy importante en su vida que tiene que ver con decidir si sigue o no con el socio con el cual hacía años habían fundado una empresa. Juntos están viendo cuáles son los pasos posibles a seguir, los pros y contras y cómo planificar un futuro posible. Todas esas ellas soy yo. Esos son mis ciclos laborales. Durante 12 años fui periodista, otros 10 años hice consultoría en temas de desarrollo sostenible para América Latina y España. Y en los últimos años me dedico justamente a asesorar a las personas en sus procesos de cambio laboral. Pensar en términos de ciclos nos ayuda a ponernos en perspectiva. Básicamente en dos sentidos. Por una parte podemos pensar nuestro presente teniendo en cuenta tanto nuestro pasado como cómo queremos proyectarnos hacia adelante. Y por otra parte, pensar nuestro presente entendiendo qué ciclos atravesamos y nos atraviesan. Ciclos personales, ciclos con nuestras familias, con nuestras amistades que van mutando a lo largo del tiempo. Ciclos también que se cruzan nuestros con los ciclos del país o de la sociedad en la que estamos. Somos un punto en una trama de ciclos, en un entramado de ciclos que atravesamos y nos atraviesan. La naturaleza nos cuenta clarito el tema de los ciclos. La luna lleva un ciclo cada mes, las estaciones se suceden cada año, el día le sigue a la noche, la noche le sigue al día, y nosotros mismos somos naturaleza. Nosotros nacemos, crecemos, morimos y dejamos lugar a otros que crecen, perdón, nacen, crecen y mueren. Entonces, dentro de estos distintos ciclos que nosotros vamos atravesando están los ciclos laborales, que son en los que yo más trabajo. todos tenemos seguramente en esta sala algún tipo de ciclo laboral en el que estamos transitando. Algunos pueden estar en un ciclo muy vinculado con su vocación, otros pueden estar transitando un ciclo muy vinculado con algún mandato familiar, otros pueden estar transitando un ciclo con un socio y otros un ciclo solos, algunos un ciclo como empleados, otros un ciclo como trabajadores por cuenta propia. Algunos pueden estar transitando su primer ciclo laboral, tal vez, y otros quizás el último. Algunos, tal vez, cruzan actualmente un ciclo donde los intereses propios están muy dispersos y otros, por el contrario, tal vez están cursando algún ciclo donde los intereses propios lograron fusionarlos. Mi actual ciclo laboral transcurre en modo delta. Delta es la letra griega que simboliza el cambio. Y, como les decía, lo que yo hago es acompañar a la gente en esos tránsitos de cambiar de un ciclo laboral al otro. Hay un momento clave en la vida laboral que tiene que ver justamente con pasar de un ciclo a otro. Es una transición. Y si hay alguien que sabe mucho de transiciones, son los cangrejos. Los cangrejos tienen su propia caparazón que los estructura, que les da un borde para defenderse del exterior. Es una especie de escudo que los defiende. Pero a la vez, para crecer, esa misma característica de dureza, de solidez, es la que les impide seguir ganando volumen. Entonces llega un momento en la vida de un cangrejo en que tiene que retirarse para poder incubar un cambio importante que tiene que ver con que eso que en algún momento le daba tanta fortaleza, hoy lo está limitando. Tal vez les pasa a algunos de ustedes que pensaron, soñaban, pensaban en entrar en algún trabajo, lo lograron. Primero les resultó desafiante, había mucho para aprender y tal vez actualmente lo perciben más como algo tedioso, como algo que ya no les resuena. Algo así le pasa al cangrejo con su caparazón. Lo que hace el cangrejo es retirarse para poder generar ese cambio. Lo está incubando. Nosotros también, en general, los cambios estos los vamos sintiendo internamente. A veces ni siquiera los podemos poner en palabras al principio. Solo sentimos, tal vez, mucha insatisfacción mucha cerrazón y como mucho lo podemos traducir en una queja, pero no en un deseo sobre algo que va a venir más adelante y que todavía tal vez ni siquiera podemos identificar que es. Este momento del cangrejo también se parece a nuestros momentos de cambio laboral porque al quedarse sin caparazón para poder seguir creciendo, el cangrejo queda con una especie de piel gruesita que reemplaza esa caparazón y que le permite ir ganando volumen, nutrirse, tomar mucha agua y a la vez es un momento de mucha fertilidad justamente porque hay una caparazón, perdón, ya no hay una caparazón que impida su contacto con el otro. Entonces, estos momentos de transición si bien son muy complejos, son muy ricos, son muy nutritivos y para eso quisiera traerles algunas otras partes del cangrejo para que puedan eventualmente si están en una situación así, poder pensar en herramientas cangrejas y poder aplicarlas a ustedes mismos y al momento que estén viviendo. Una son los ojos del cangrejo. El cangrejo tiene ojos que están por encima de su cuerpo. Eso nos invita a poder poner nosotros por encima de nuestro cuerpo a nuestros ojos y poder entonces mirar más allá de nosotros mismos del momento actual que estamos viviendo. Y en esa proyección que podemos hacer más allá de nosotros mismos y este presente que tal vez nos incomoda, podemos pensar cuál es la esencia del futuro ciclo que quiero encarar. ¿Qué cosa no me quiero perder de ninguna manera? Tal vez estaban trabajando por cuenta propia y están hartos de la incertidumbre que eso genera y lo que quieren es que el próximo ciclo sí o sí tenga estabilidad laboral y todos los meses poder cobrar un sueldo. Tal vez por el contrario, están hartos de los jefes y dicen mi próximo ciclo laboral sí o sí va a ser por mi cuenta. También el cangrejo tiene las patas, muchas patas. Tiene ocho patas. Esas patas le permiten al cangrejo escaparse rápido de donde no tiene que estar y además saben que el cangrejo camina de costado. Entonces, la propuesta en términos de cambio laboral es que puedan probar chiquito para saber qué es lo que quieren ir a buscar en el próximo ciclo. Por ejemplo, a veces alcanza con si hay algún tema que les interesa que los convoca pero nunca se animaron a acercarse a ese tema, poder hacer algún curso corto sobre eso. Es una ventana en la que se asoman, pispean un poco qué contenidos hay, si los enfoques les interesan, qué tipo de personas circulan por ese tema y por el campo que rodea a ese tema. Y después se van y siguen así a un otro espacio, a un otro ámbito que les permita ir pispeando distintas realidades, distintos escenarios posibles. Por otra parte, están las antenas que están al lado de los ojos. Tiene mucho acá el cangrejo, mucho por afuera de sí. Estas antenas son sensores. Los sensores les permiten a los cangrejos percibir la humedad, la temperatura, pero también el alimento y los peligros externos con los que se puedan encontrar. Nosotros también podemos pelar nuestros sensores en un momento de transición laboral y pensar, por ejemplo, con qué personas tenemos que contar para este cambio. a quién necesitamos tener cerca. Ellos saben de nosotros, tal vez una docente, tal vez un familiar, una colega, un amigo, pero también, así como los sensores detectan lo favorable, detectan el peligro y está bueno que pensemos de quiénes tenemos que corrernos un poco, quiénes nos están obstruyendo el camino. Para eso, nuestros sensores. Así que de esto se trata un poco la transición laboral. Como decía antes, es un momento complejo y rico, nutritivo. Es de vulnerabilidad, pero también es de crecimiento. Entonces, los invito a que si ustedes en este momento están en un momento de cambio de ciclo, donde puede ser que primero sepan lo que no quieren y no necesariamente todavía sepan lo que sí quieren, que entonces hagan esto. Cangrejeen. Muchas gracias. 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 Gracias.